Universidad de Guadalajara, universidad en crecimiento. Las colonias de Oblatos, Tetlán y Cerro del Cuatro son las que tienen mayor prevalencia de niños con leucemia, según un estudio de la Universidad de Guadalajara y el Centro Médico de Occidente del IMSS, un equipo interdisciplinar encabezado por el académico de la UDG Jesús Leonardo Soto Samuano. Investiga si los 125 casos estudiados tienen relación con la presencia de antenas de telecomunicaciones en esa y otras zonas de la ciudad. Oblatos, Tetlán y la zona del Cerro del Cuatro. Lo importante aquí es que hay especialistas, oncólogos, hematólogos, estos especialistas de pediatría que están vinculados en este proyecto. Entonces ellos verán cuál es la relación, todo lo que tiene que ver. En 2011, la Organización Mundial de la Salud alertó que las emisiones electromagnéticas como las de las antenas de telefonía celular, radio, televisión o radiocomunicaciones pueden ser consideradas como posibles causantes de cáncer. El universitario explica que este tipo de radiación puede afectar más a las personas con hipersensibilidad a las ondas electromagnéticas. El riesgo se triplica cuando estas antenas están en las mismas casas. Es que las antenas aquí literalmente están encima de las casas. O sea, no están en pilotes como el que tenemos aquí a un lado, que están a cierta distancia. No, está arriba en el techo. El problema aquí es no solamente la frecuencia alta, la radiación de frecuencia de la antena, sino también el campo magnético en frecuencia baja, que se incrementa, el factor de riesgo se incrementa por tres. El especialista urge a crear una normatividad en los tres niveles de gobierno que regule la instalación y ubicación de las antenas, así como la potencia a la que deben de emitir sus señales, como una medida de precaución ante posibles daños a la salud para la población. Con imágenes de Alfonso Martínez para Señal Informativa de Prensa UDG, Mariana González.